Sé que hay muchas mujeres en party, pero yo soy la que mando, déjame enseñarte algo, despa' acá un momentito. Quiero chocar, quiero chocar, vamos pa' allá, es pa' gozal, vamos a bailar, vente pa' acá. Coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge, baila mami con ese cuerpo que tú tienes, coge. Es pa' sudar, voy a ganar, ya tú verás. Estoy en fuego. Ven a pagarte. Échame aire. Dime, papi, ¿cuál es tu fantasy? The only question is, can you come to me? I write it down, now I come to post up. Open up your freaky, I'm your chauffeur. Uh, ya estoy de ti pa' darte a mí. Uh, papi, tú me tienes ojo en mí. Uh, boy, I want it. Don't stop, si quieres. Uh, uh, uh. Soy la reina de las bellas y crellas. De a mí que no me confunden con pendejas como ella. Louis Vuitton, Riva, mamita. Rose, I'm popping all day, I'm shopping. Quiero chocar, quiero chocar, vamos pa' allá. Es pa' gozar, vamos a bailar, vente pa' acá. Yeah, go ahead. Báilame, mami, con ese cuerpo que tú tienes, go ahead. Báilame, mami, con ese cuerpo que tú tienes, go ahead. Es pa' sudar, voy a ganar, ya tú verás. Bésame aquí, papi. Tócame aquí. Así me gusta a mí. Dale, papi, ya me dijiste lo que quiero. No más nadie se me viene en el espejo. Ya tú sabes que tú eres que deseo. Todas las putas que se me vayan de en medio. Tú eres mío, papi bonito. Con ese cuerpo, suave, rico. Ca' me blushin' pan' los pipsos. Tu vengo youtube por ti es mi mundo y projets. Y te quiero chocar, quiero chocar, v Steuer, vamos pa' allá. Es pa' gozar, vamo' a bailar, vente pa' acá. Yeah, go ahead. Baila, mami, con ese cuerpo que tú tienes, go, hey. Baila, mami, con ese cuerpo que tú tienes, go, hey. Es caso de árbol, ya canalla, tú verás. Baila, mami, con ese cuerpo que tú tienes.